¡Suscríbete! 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 La noche a por ti voy a lanzar Y traigo por ti no lo voy a lanzar No sé nada, no sé nada, no sé nada Y para ti con tu mensaje Y para ti no es un mensaje como amigo Y se me lo entendió contigo Como sonas en mi vida, amigo Que no me cae sin tiempo de ti Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo Y para ti no es un mensaje como amigo ¡Gracias!